¿Dónde me encuentro? Llevo en mi mente ¡Oh, Ferrer! ¡Oh, Ferrer! En vivo para ti ¡Llevo Ferrer! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Armada del equipo de Trabajo Que hizo posición de baile Saludamos también al Club Deportivo del Barrio Alto Y al Comité Organizador que hicieron posible esto ¡Vamos! Saludamos Seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos apateando Con esto que dice Con bonito son Échale, compa Esteban Dice Cártillo Seguimos bailando Música 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 Música